hola qué tal amigos muy buenos días miren ha llegado el día en que vamos a poner en el cemento que la parte de arriba de la barrita como ven ya tiene toda la varilla y en otro vídeo les mostré como como amarraba yo la varilla y que tan lejos le iba a poner así es que hoy ha llegado el día de que vamos a poner la tapa de arriba nosotros la vamos a poner de un color este café bajito y vamos a empezar a trabajar amigos así es que conforme vaya yo esté comenzando con el trabajo conforme vaya avanzando con el trabajo yo les voy a seguir seguir pasando un poco más de vídeo y es el tipo de color que vamos a utilizar se lo voy a mostrar porque luego light brown o café bajito café este café oscuro depende que tanto le eche uno así es que va a salir amigos y yo no lo quiero tan oscuro pero tampoco tan bajito así es que yo le voy a echar una medida más o menos de un copercillo así miren cada quien es esto depende el gusto de como uno quiera un que no tiene que estar ni muy dura ni muy aguada porque si está muy aguada pierde este pierde fuerza vamos a levantarlas un poquito para que no queden abajo sus varillas para que agarre bien la mezcla no se que se vaya a quebrar concreto vamos a levantarlas un poquito miren así el cemento va a quedar fuertísimo y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nosotros después de tirarlos, les floteamos, pero pues no hay como volvierles a flotear. Esta es la flota, es la función que hace la flota. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Les voy a ver el video. Les voy a mostrar cómo se usan las herramientas para terminar. ¿Ok? Les voy a mostrar. Les voy a tratar de mostrar cómo se usan las herramientas para terminar. Si usted va a ver este video y quiere saber desde cómo empezamos desde el principio amigos. Usted va a ver desde que hicimos las paredes de concreto, desde que formeamos, cuando colamos las paredes. Y todo desde que empezamos amigos. Este es el tercer video que estoy haciendo. ¿Ok? Si es que ahorita les sigo pasando el video. Ahora amigos miren. Ya le pasé el orillero a la orilla como ven. Y le di su floteadita. Ahora para que vaya quedando un poquito este... Liso. Ya para que vaya agarrando un poquito su... Para que vaya subiendo la cremita para arriba y vaya quedando un poquito liso miren. Esta es la llana miren. A mí me gusta utilizar estas llanas redondas. Para mí son mejor que las cuadradas. Para mí no les voy a decir que son mejor para todas las personas. Porque hay algunos que les gustan mejor que ellas. Pero en mi persona es mejor estas. Yo usé cuadradas antes y la verdad ahorita prefiero usar puras de estas. Ahora que queda... Miren. Cómo queda cuando uno lo llanea miren. Ahora cuando va uno a llanear. Para los que son nuevos en esto. Si yo voy a darle para allá miren. Este ladito tiene que quedar arriba. Tantito arriba. Si vengo para acá para atrás. Arriba de este lado. Y le damos y le damos una pasadilla miren. Poco a poco. Usted que está aprendiendo. Le va a ir dando poco a poco. No se desesperen y... Porque esto no... No le voy a decir que es tan sencillo. Pero tampoco eso tiene una gran ciencia. Así es que... No es ni tan sencillo. Ni tampoco tan difícil. Así es que ahí vamos. Una pasadita les digo. Y este... A los que me preguntan si le echamos este... En mis otros videos me preguntan si le echamos algún... Otro tipo de cemento arriba. No, no le echamos ningún otro tipo de cemento. Solo así la... La... La damos llaneada. Y así lo terminamos. Ahora para que quede bien, bien. Bueno, para que quede lo más pulido que se pueda. Vamos a darle unas... 3 a 4 pasadas. Es lo normal. Esta es la primer pasadita. Está un poquito aguadita. Pero les digo es para ir subiendo la crema para arriba nomás. Ya en la segunda se va a ver un poquito más limpio. Cada vez... Cada vez que le pase uno... Va a ir quedando más liso. Quedando más limpio. Y va a unir... Botando la crema para arriba. Para que las piedras vayan... Botándose para abajo. Ya se va viendo un poquito diferente. ¿Verdad amigo? Que bien que va quedando amigos. Es la primer pasadita. Todavía falta otra. Todavía falta otra. Que le voy a dar otra vez con la orillera. Para que me vaya quedando más... Al cabo amigos. Que... Si el trabajo que es para... Otras personas. Uno se esmera lo más que puede uno amigo. Para el trabajo de uno. Yo creo que tiene que ser uno más el esfuerzo. Para que nos queden mejor las cosas amigos. Ese es mi... Mi lema. Siempre le hago así. Si... No quiere decir que voy a... Hacer el trabajo de alguna persona u otra. Voy a hacer el trabajo mal. Pero... Así es como le hago amigos. Ok. Así es que... Ya le di la primer pasada amigos. En cuanto pueda yo dar la segunda pasada. Yo le sigo pasando un poco más de video. Y amigos miren. Pues ya dejé que pasara... Como una hora. Ok. Y ahora este... Ya le di la primer pasada. Como vieron ya le di la primer pasada. Ahora le voy a dar la segunda pasada. Para que vaya quedando un poquito más liso. Ok. Este cemento es un poco... Un poco este... Avenoso. Pero nuestro trabajo va a ser que nos quede... Lo más lisito que se quede. Ahora al darle la segunda pasada. Tenemos que meterle un poquito más de presión. Ok. Tendremos un poquito más de presión. Tendremos un poquito más de presión. Tenemos que meterle un poquito más de presión. poco a poco se va alisando un poquito más ya le estamos dando la otra pasada ya va quedando un poco más lisa que es como la queremos nosotros queremos que quede lisa la barra y para darle amigos hay que echarle un poquito de agua porque ya está un poquito durito para que corra un poquito para que corra la llanita y vaya quedando más lisa es muy importante esto acarro el agua miren y ya va quedando más lisito hasta que llegue el punto de donde quieran el liso que lo quieran pero siempre es bueno echarle un poquito de agua arriba para que si veo un huequito hay que darle con la puntita y ahí va quedando amigos cada vez que le pasa uno más va quedando más recuerdos solo un poquito de agua que eso es para que cierre la llana y cierre los huecos que están ahí yo todavía le voy a dar otra pasadita porque le digo quiero que me quede bien pulidita que quede bien pulidita para que yo la quería la quería estampear con algo pero al último la verdad pues me puse a pensar que que iba a ser más difícil estampeada para para limpiarla porque es más difícil pues les digo cualquier y más como es barrita pues cualquier cosita que le caiga arriba hay que limpiarse cuando le estamos dando así le damos una la primera pasada se la damos más o menos recesita cuando le está uno dando ya la segunda ya es más más despacito siempre echándole un poquito de agua no un exceso verdad para que no porque si no no la vamos a dejar secar también si le echamos mucha agua solo una poca ahí va si le damos a todo toda la barrita la pasadita recuerden este es este es el tercer video de como hacer esta esta barrita para los que lo están viendo por primera vez si quieren aprender desde el principio solo vayan a a los videos ya los tengo el primero no más yo se pongo hacer una barra una barrita de cemento ya el segundo le puse lo numeré con el número uno no con el número dos y así es ya le voy a poner el número tres para que no se confunda bueno pues amigos así le voy a dar todo esto aquí así esta pasadita y ahorita cuando ya le va a ayudar la tercera les voy a seguir pasando el video para que para que miren como ya quedó cuando como queda cuando ya está bien quemadita pero ahorita le voy a dejar que seque por unos 15 minutos 20 minutos y le voy a dar la otra pasada porque también si lo deja uno que endure mucho ya cuando lo llanea uno no le hace uno nada así es que voy a dejar que seque un poquito más y disculpen que estoy se ve aquí mucha sombra porque estamos debajo del árbol estamos debajo del árbol este pero pues estamos tratando de hacerlo aquí debajo de esta sombra así es que cuando esté ya listo para la tercera pasada yo le sigo pasando un poco más de video amigos y ya dejé que pasaran este los 15 minutos y le voy a dar la última porque ya se está secando se está poniendo aquí miren ahora si ya como va a quedar un poquito de agua les digo aparte de eso amigos nosotros para que quede más aún más mejor esto le vamos a echar este sellador para que se vea más finito ok para que le dé un poco de orillo porque el cemento con color sin sellador pues no no valdría la pena a eso le vamos a echar un poquito de de sellador por aquí le dé más de un día así es como está se ve de pulido no sé si se alcanza a ver bien les digo por las porque hay mucha mucha sombra aquí estamos tratando de pasar lo mejor que se pueda amigos ahí está mi mi esposita bella en la cámara que es la que se encarga de de lavarme casi en todos los trabajos solo les quería mostrar como es que que queda ese trabajo me gusta enseñárselos paso por paso para que aprendan ustedes a hacerlos me gusta un poco así es como está quedando amigos pero sería bien porque por la cámara no se alcanza por por la sombra no se alcanza a ver muy bien pero ahí está quedando amigos ya terminamos con la barrita y el patio que tenemos ahí hasta me dan ganas de venirme a vivir aquí en el monte como en el rancho el rancho una cocinita con el estilo mi pueblito allá en méxico méxico lindo y querido una cocinita así en mi ranchito hacerle y venirnos aquí aquí es por eso que estamos haciendo esto porque vamos a venirnos aquí los fines de semana a disfrutar un rato aquí de la naturaleza amigos de todo el buen clima de la tranquilidad que se siente aquí es algo se siente algo muy bonito estar aquí para qué descansando reposando después de oír tanto ruido allá donde vivimos se siente bonito aquí les digo estar aquí descansando un rato amigos especialmente como ahorita que ya hicimos esto aquí este proyecto aquí que era algo que estábamos pensando con mi esposa desde ya tenía desde como hace un año pasadito del año que compramos el terreno porque como ustedes saben queremos hacer nuestra casa pero pues no hemos tenido no hemos tenido la oportunidad por falta de de dinero de dinero verdad pero ya dios proveerá y este así es que mis amigos pues quería mostrarles cómo es que quedaba esta 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 barrita amigos cuando yo voy a voy a este venir otra vez y le voy a poner el sellador voy a voy a desformar la eso va a ser otro vídeo que lo voy a pasar porque les digo a lo que me interesa es que ustedes aprendan y que aprendan a hacerlo también que lo hagan también ustedes para que miren cómo es cómo es que se hace desde el principio yo tengo todos los vídeos y este así es que este va a ser el tercer vídeo y viene otro para para la desformiada para el sellador y para ya que quede bien para que veamos cómo es que va a quedar espero les haya gustado el vídeo amigos si les gustó compártanlo para seguir adelante déjenme su comentario si es si les si les gusta de esta manera que les enseñe yo porque pues es mí ahora sí que es mi enfoque enseñarles todo lo que yo sé y lo que es a veces hasta lo que se me viene en la mente lo pongo ahí en práctica también enseñándoselo compartiéndoselo pero sí pues amigos eso es todo por hoy espero y se lo estén pasando bien saludos para todos ustedes nos vemos en el próximo vídeo espero y disfruten el vídeo y lo ponen en práctica que es muy es muy este es muy bueno aprender otros oficios de otros verdad yo también a veces pongo en práctica cosas que veo y este cualquier duda amigos no duden estoy para servirles saludos que dios me los bendiga y me los cuide siempre hasta la próxima y